También quiero anunciarles que en función de haber sido un municipio modelo en este trabajo, hemos sido seleccionados por el Ministerio de Salud de la Provincia para realizar prontamente un estudio sobre la circulación del coronavirus en aquellas personas que nunca se enteraron que tuvieron la enfermedad porque fueron asintomáticos. Vamos a hacer un trabajo de campo que nos va a permitir en las próximas semanas poder saber qué porcentaje de la población tuvo el COVID, fue asintomática y qué porcentaje representan en la comunidad. Eso también nos va a ayudar a tener más información certera y a poder tomar mejores decisiones en las políticas públicas. Siempre digo que las crisis no se enfrentan. Las crisis, quienes somos dirigentes, estamos obligados a atravesarlas y lo tenemos que hacer con la mayor dignidad y la mayor capacidad posible. Por eso hemos atravesado esta crisis. Y hoy tenemos un año 2021 que permítanme decirles con mucha alegría que en materia de proyectos y de obras va a ser muy bueno para nuestra comunidad.